Un total de cuatro personas resultaron detenidas por miembros de la Policía Nacional, entre ellos un joven de 27 años de edad, identificado como Carlos Manuel Ramírez, mejor conocido como Carlito, al que se le acusa de robar un celular a una mujer en esa ciudad. Los detalles de los apresamientos los ofrece Xiomara Arias, relacionista del Comando Noreste de la Policía Nacional. Sí, miembros de la Policía apresaron a varias personas por diferentes hechos. Tenemos el apresado reconocido delincuente Domingo María, de 34 años, que reside en el sector Vista del Valle, quien se dedica a romper negocios y vehículos, el cual estaba siendo activamente buscado por haber sustraído una motocicleta en fechas anteriores. También tenemos detenido aquí a Antónis Enrique, de 21 años de edad, este reside en el sector Guzmán. A este se le ocupó la pasola marca Yamaha de color morado, la cual le había sido sustraída, Josefina Tavares, la cual reside en el municipio de Villariva, en fecha 1 del mes 1 de este mismo año. También fueron apresados Carlos Manuel Ramírez, alia Carlito, de 27 años de edad, este reside en el sector Sánchez Águila, aquí en San Francisco, y Jerison Fabián, de 28 años, este reside en el sector Vista del Valle. Por el hecho de que el primero, en fecha 1 de este mismo mes, haber asaltado una vía pública armado de una pistola eléctrica, a la nombrada Joemi Peña, a quien despojó de un celular marca iPhone, modelo 8 Plus de color blanco. Joanne Cordero, NTN, su noticiero regional.